Sin lugar a dudas, cuando hoy por hoy tú quieres revisar, entender y saber cuál es la serie de televisión más famosa y más vista de todos los tiempos, lo estamos viendo en pantalla, Game of Thrones. Bueno, uno se pregunta qué llevó esta novela de carácter fantástico, medieval, al éxito que hoy día convoca millones de telespectadores en todo el mundo, Chile no es la excepción. ¿Te puedo decir algo antes de que continúes? Por favor. Yo, esto estoy hablando en serio. Chuta. No, es que todo el mundo hablaba de Game of Thrones y yo dije, no puedo estar debajo del mundo, o sea, no puedo ir a una reunión social. Una cosa es no tener Snapchat, pero no ver en Game of Thrones. Claro, dije, no puedo estar, o sea, 8 mil millones de huevos no pueden estar equivocados, dije yo. Entonces dije, ya, voy a empezar a ver Game of Thrones. Voy en el tercer capítulo de la primera temporada, así que yo te pediría, continúa, pero si vas a dar algún spoiler o alguna cosa, yo vine preparado, avísame. Ya, no te puedo retener. De verdad, no quiero saber si vas a contar algo importante. Ya, vamos a tratar de hacer todo lo posible, pero el tema... Avísame cuándo ven en el audio. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros entendemos que esta es una serie exitosísima y dicen que... No, 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 no. No, 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 no. Ay, ay, ay. Uno de los pilares que ha transformado y ha catapultado hasta la fama, pero así ya astral, esta serie tiene que ver por sus desnudos y sus contundentes escenas de sexo. Ya llevo tres capítulos, cuarenta y cuatro polvos. Esa es una serie exitosísima y es una serie exitosísima. ¿En serio? Sí, sí. ¿En serio? Bueno, atención amigos míos, vamos a revisar algunos de ellos, para eso simplemente, perdón, yo sé que va a ser el capítulo de la primera temporada, los vamos a la temporada cuatro. ¡No! Con Jon Snow, junto con Ingrid, esta chica salvaje, pelirroja. Ingrid, al momento donde él supuestamente un elegido que no puede tener contacto con una mujer, ellos tienen que calentar sus cuerpos. De alguna manera, él que se convierte en un prisionero de ella, ella rápidamente le gusta, mira, los de Nuson desde ya, todo es muy natural. Ni siquiera voy a decir que son ochanteros porque son medievales, pero ahí compadre el chopino chico. ¿Cómo se llama este personaje? Leno, él es Jon Snow, maestro. Ella, Ingrid, Ingrid, es una arquera. ¡Ingrid! ¡Ah, Ingrid! No, Ingrid, Ingrid. Mira, atención, mira, ella le dice, calentemos nuestros cuerpos. Avísame. Mira, y ella que de alguna manera mantenía cierta distancia con él, ¿cierto? Él de alguna manera ha sido desheredado. La situación es bastante complicada porque el frío extremo, ellos no son amigos, mucho menos pareja, sin embargo, él se deja atentar. Y como es pelirroja, el pH fuerte. Sí, alto. Para la buena suerte. Muy alto, lo sabemos, pero muy buena suerte la pelirroja. Oye, no puedo, igual no puedo no mirar. No, no, es que bueno, escúchame. Como puedes ver, lo estamos mostrando sin cortes, tal como se emite todos los días de estreno domingo y la verdad es que son bastante explícitos. Muestran vellos públicos, genitalidad, penetración, no te digo así como los dos pokémones, pero se ve, digamos, la intención tamáquica. Tenía un aire a la pili. Tenía un poquito de pilar, medio salvaje, arquero y todo lo más. Y aquí no había ningún spoiler, era un polvo nomás. Exacto. Te lo aguanto. Ya, atención con la siguiente. Ahora vamos a estar a... Uy, ella me encanta. Mi Sandy con gusano gris. Ella, esta morenaza, crespita, ella le sirve. Es una, por decir, decirle, esclava, ¿cierto? De Calici. Y ellos son guerreros. Esclavos también. Son un ejército adquirido, comprado. Él, que supuestamente es un hombre que solo vive para la lucha, se da cuenta que están estas mujeres. Ellos no debieran tener ninguna inclinación sexual. Simplemente han sido criados como espartanos, para que se entienda. Claro. Y ella, que es como una de las consejeras, incluso en las artes amatorias, de la rubia, de la dama de los dragones. Calici, finalmente te muestra. ¿Qué está haciendo ahí él debajo del agua? No, y él que vino, ¿no? Sí, y fíjate, no, él es guapo y él es muy, así como, entregado a su vocación. Y ella, mira, bueno, te puso el poto en la cara. Qué maldición. Recién, te pasaste. Y uno, ahí, casi con la mirada del cocodrilo, con el agüita. Y mientras tanto, debajo del agua, la anguila, compadre, ahí. Sí, compadre, de hecho, se llama gusano gris. Mucha gracia. La víbora gris. Me van a quitar mi premio. Así, absolutamente, la anaconda. Ay, qué bonita esa escena, me encantó. Bonita. Bonita. Sí, es bonita. Muy tierna. Pero te das cuenta que, en realidad, lo muestra con mucho desenfágeno. Y toda rica. Sí, muy guapa. Toda ricarda. Y, de hecho, son salvajes a la hora de amar. Oye, ¿y los hombres son todos, Ricardo? ¿Ah? Hay uno bastante guapo. No nos vaya a mostrar hombres. A ver, ¿qué opinan con el señor Stannis? Ay, güey. La mujer, la bruja, el rojo. Ella se le tira a todo el que se le ocurre en su camino. Ya, pero espera, yo no sé quién es ella todavía. Bueno, pero maestro, atención. Ella es prácticamente un hechicero. Pero, mira, y siempre se muestra, siempre está el higienito de ropa con la bata. Y ella todos las conquista a través del cuerpo. Es la güey, la güeyito de camping. Exacto. ¿Por qué? Para comer todos los paseos. ¿Qué es? Con una luz muy perfecta. Cuidado. Pero te das cuenta que no es un erotismo vulgar, sino todo lo contrario. Y aquí una puesta en escena y el tremendo montaje también. De hecho, literal, compadre. A lo calígula. A lo calígula casi, compadre. Como tinto brazo. Y mira, de a poquito ella se deja poseer, penetrar, Pili, en buena cuenta. Y él, que al principio no quería, finalmente chumpa adentro. Sí, chumpa adentro. No, ya. ¡No, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¿Qué te escorchó? ¿Qué te escorchó? Mira, mira. Y ella se deja querer. Porque aquí, generalmente, las mujeres son sumisas a la hora de amar. Son completamente entregadas ellas, manitos para atrás. Mira, ahí como se van descartuchando. Y van cayendo ahí el fogueo. Compadre, literalmente. ¿Terminaste? No, no. Es que, viejo, es que nos tenemos... ¿Por qué vamos a otro tema? Perdón. No. Perdón, el problema es que nos tenemos que ir a la temporada que acaba de terminar, la temporada 6. ¡Oh! Escúchame, escúchame. Voy en el tercer capítulo de la primera temporada. ¿Lo has cachado, no? Pero te estoy mostrando las puras cachas. ¿No te acuerdas de genial, weón? Cristiano, porque hayan olvidado. Me voy a corto pedazo. Con gente que todavía no aparece, ¿dónde yo voy? Ya, atención. Nos vamos con Daener y nos vamos con Khaleesi. Ella ha sido secuestrada por este grupo de salvajes. Putaron a la cacha. Bueno, ella es la vacuna. Ella, quizás algunos lo reconocen por la película Terminator. Ella, que no puede ser quemado su cuerpo. Ella es la dama de los dragones. Obviamente, esta vez, ella lo confiesa, que es uno de los personajes más queridos, más admirados. Ella no usó doble de cuerpo. ¿Pero qué dijiste que era la quién? La dama de los dragones. Me cagaste. No, pero que tiene unos dragones, ¿verdad? ¿Hay dragones? Sí, hay dragón. Mira, mira. Si no hay rumpi. Ya ahí está ella. De hecho, lo único que salió, olor a pelito quemado. ¡No, maestro! ¿Qué pelito? El pelito. En el tercer capítulo aparecieron unos perros, pero dragones todavía nada. Los padres, perritos y todo lo demás. Atención. Y la otra vez, no me acuerdo si fue la Y o la Pili, o creo que fue la May, que nos trajo de que había un burdel que, en honor a la serie de, ¿cierto? De esta serie, Game of Thrones, se hizo con la misma intención. Ya voy a ir a eso. Pero ahí estamos viendo. Desnuda. No es un doble de cuerpo. Estamos viendo a Emilia Clarke, que apareció en Terminator, una de los personajes más queridos. Pero hay fanáticos que solo ven esta serie por ella. Y que está a punto de convertirse, que es lo que le corresponde, a recuperar su trono, ¿cierto? ¿De qué temporada era eso? Eso es la última, la sexta, compadre. Ya, pero se te ha olvidado, Cristian, si la no voy a corto plazo. ¿Cuántos capítulos son por temporada? Son 13, no, son 10. 10 o 12, Martín. 10, me voy a ver, 40. Lo que pasa es que uno no lo hace separado, los ve al hilo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las víboras, nos vamos al burdel. A ver, digamos las cosas como son. La casa de puta más famosa de la serie. Toma. Donde las chicas, todas muy jóvenes, hacen lo que quieren. Y ahí está el chileno, Pedro Pascal. Finalmente, ellos van a atenderse con su esposa, incluso su pareja. Mira, agarrando un poquito ahí. Y ellos le piden, a ver, ¿tú qué sabes hacer? Y él le dice, mira, yo puedo hacer esto. Mira. No. Le llamó la atención. Le puso la patita arriba. La otra vez, la me hizo el arco de pie, ella. Un lujo. Y mira, y finalmente, justo con su pareja, el gran Pedro Pascal chileno, comparten estas mujeres, todas muy apotitos pelados. Este burdel es muy famoso porque es el centro de manipulación de los poderes fácticos que rondan en esta serie, amigos míos. ¿Qué te pasaste? Tremendo burdel, compadre. Y ahí, como ven, las chicas se lucen, todas muy flexibles y con la capacidad de concebir los deseos más increíbles de todo y cada uno de sus clientes. Pero, ojo, tenemos más porque el sexo es lo que ha convertido en un éxito inaudito. Esta serie que hemos hecho. Pero antes, concebimos.